Bueno amigos, pues estamos aquí una vez más desde Dama Roja 150, esta vez para enseñaros la defensa Karo Pirc. Una defensa que tiene a papá y a mamá como sus precursores. Papá es el señor Karo Khan, mamá es la señora Pirc. Pero es que papá, el señor Karo Khan, tenía a su vez al abuelo, que es el señor defensa francesa. Y voy a explicarme, me voy a explicar porque resulta que para entender esta Karo Pirc tenemos que entender la Karo Khan y la Pirc. Y es que la Karo Khan es una apertura, una defensa, que fue una evolución de la francesa. Por eso digo a veces que la Karo Khan es, su papá también es la francesa. Cuando el blanco jugaba E4, el negro le gusta, una de las ideas es jugar E6 y a D4 jugar D5 para directamente disputar el centro. Y el problema que tenía esto es el alfil que tenemos aquí encerradito y que no podía pasar. Con lo cual a otra persona se le ocurrió mejorar esto y decir, oye, escucha, en vez de hacer esto, vamos a hacer lo siguiente. A E4, juego C6 y a D4, sigo con la idea de impactar en el centro con D5 y atacar el peón de E4, que es el que no está defendido. Pero si lo hago de esta manera, fíjate que libertad tiene mi alfil. Con lo cual eso hizo posible una nueva defensa llamada Karo Khan. Y se llamaba Karo Khan porque esta defensa la puso en marcha unos señores llamados, bueno, defensa Karo Khan, llamados Horatio Karo, alemán, de los años de 1862 al 1920, y el señor Markus Khan, que también es austríaco y que entre los dos sacaron esta apertura, esta defensa, adelante. Dando lugar a esta defensa Karo Khan que estamos comentando. Por otro lado, tenemos la defensa Pirc. La defensa Pirc debe su nombre a otro jugador, en este caso, el esloveno Vazjan Pirc. Este señor de aquí que tenemos en la foto, aquí lo vemos, este señor de aquí, que tenemos en la foto, cuya idea principal era una idea que se basaba también en la escuela hipermoderna de ajedrez, que es, como siempre, retrasar el control del centro para fianchetarse y atacar desde un lateral. Así pues, tenemos la Karo Khan que acabo de explicar. Tenemos también la Pirc, que tiene que ver con retrasar, a ver si consigo el ratón aquí, con retrasar los movimientos centrales, por ejemplo, con esta jugada, y después hacer un fiancheto para atacar desde un extremo, por la gran diagonal, el centro. Y ambas cosas se mezclaron dando lugar a la Karo Pirc. ¿Y por qué se mezclaron? Pues porque para ciertas posiciones, sobre todo para el ataque austríaco, sobre todo para el ataque austríaco, la Pirc no era una gran idea porque a duras penas igualaba, que es lo que tenemos ahora en pantalla, el ataque austríaco. Así que lo que se ideó fue intentar buscar las bondades de la Pirc, con esta escuela hipermoderna, con las características de la Karo Khan, que ataca rápidamente en el centro con C6 y D5, dando lugar a la Karo Pirc. La Karo Pirc es la que tenemos en pantalla, ahora mismo dibujada en ese tablerito pequeñito. G6, D4, alfil G7, K2, C3. Esto lo juegas en mogollón de aperturas al principio, E4 y D4 en este orden o diferentes, y luego cayó C3. Y ahora el negro juega C6, aprovechando las ideas de la Karo Khan. Así que ha empezado con fianchetto, con ideas de hipermoderna como la Pirc, y ha continuado con las ideas de atacar el centro rápido con ideas de Karo Khan. Por eso se llama Karo Pirc. Aquí el blanco tiene tres formas de responder a esta Karo Pirc que se le acaba de presentar. De repente, han llamado a la puerta, ping pong, y llega la Karo Pirc. Y el blanco puede decir, vamos a ver, puedo jugar de una variante cerrada, como 4 sería la variante cerrada, puedo jugar de forma más semiabierta, con la flechita azul, con Kf3, o puedo jugar de una forma bastante más abierta, con alfil E3 o alfil C4, que son las flechitas amarillas. Estas son las tres cosas que tenemos en pantalla. Lo más normal, la variante principal, siempre es la verde, que es F4, a lo que el negro puede responder de dos maneras. Primero, por supuesto, lo primero que hacemos es jugar D5, porque a C6 siempre viene D5, porque para eso somos hijos de la Karo Khan. Y el blanco aquí decide jugar E5 cerrando la posición, por eso se llama variante cerrada, porque no le interesa para nada ni hacer peón por peón, ni hacer cualquier otra jugada. Lo que quiere es cerrar un poco la posición y no perder el centro. Pero al no perder el centro y jugar E5, el problema que tiene es que ha dejado de controlar las casillas F5 y G4, que ahora el negro se presta a usar. Con lo cual, el negro juega a Kh6, y esta es la línea principal. La idea de Kh6 es no debilitarse tanto, como en otras alternativas, como la defensa Gurgelnitsche, que veremos en otros vídeos, con H5. Y poder jugar F6 para poder disputar el centro todavía más, ya que el blanco lo que quiere es cerrar, y el negro lo que quiere es abrir. Caballo F3 para el blanco. Aquí el negro tiene también varias opciones, pero nosotros nos cedimos directamente a la que acabamos de comentar con F6. Y el blanco aquí tiene dos opciones, básicamente. Claro, el negro va a jugar siempre al fil G4 aquí, porque el alfil de casillas blancas del negro es un alfil que vamos a querer cambiar siempre. Así que prácticamente a cualquiera de las dos jugadas vamos a jugar al fil G4. Juega al fil D3. El negro, como hemos dicho, juega al fil G4. Y aquí el blanco se tiene que enrocar rápidamente. El negro se enroca también. Y el blanco se encuentra con una desagradable sorpresa. Y es que no puede tomar de dama como podría ser la natural. Ya que si toma de dama, que es un error en esta posición, si toma de dama, se encontraría con la desagradable sorpresa de peón por peón, peón por peón, y alfil por peón, ya que no puede retomar ya que está la dama clavada. El peón está clavado, perdón. El peón está clavado. Así que como no puede tomar de dama, se ve obligado a tomar de torre. Y esta torre se queda en una situación un poco rara ahí en F3. Evidentemente se puede jugar, pero el negro simplemente acaba su desarrollo con E6. Y ahora el negro tiene las jugadas naturales caballo D7, o caballo F5, o incluso después de caballo D7 puede jugar C5, o puede jugar dama B6. En fin, el negro está pudiendo hacer un montón de cosas y el blanco se ha quedado un poco raro con la torre en F3, con lo cual el negro podemos decir que ha igualado ya rápidamente la partida. Así que no parece que sea esa la jugada idónea para el blanco jugar directamente alfil E3. Así que lo que tiene que jugar es alfil E3, porque viene después alfil G4, pero enseguida el blanco puede jugar alfil E2 y se evita el problema con la torre. Enroque, enroque, caballo D7, H3, alfil por, y ahora sí alfil por alfil. El negro sigue jugando E6 con todas las posibilidades del mundo, pero el blanco puede jugar tranquilamente caballo E2 y a F por E5 jugar F por E5 y si juega C5 jugar el blanco tranquilamente C3 aguantando todas las posibilidades. Ya que si nos jugara peón por peón sería una gran noticia para nosotros porque, claro, perdemos este, pero es que ganamos este otro caballo por peón y aquí volveríamos a estar mejor ya igualados en la partida, ¿no? Así que no va a ser posible hacer peón por peón para el blanco y juega C3 dejando las cosas igualadas. Después, para ver una situación semiabierta vamos a escoger de las tres líneas posibles que puede conseguir jugar el negro escogemos la segunda, la de D por E4. Vamos a ver cómo funcionaría. E4, G6, D4, alfil G7, caballo C3, como siempre y C6 dando lugar a la caro Pirc. El blanco en este caso jugaría caballo F3 en vez de F4 porque estaríamos entrando en una variante semiabierta. El negro siempre D5 y aquí el blanco jugaría H3. Hay que recordar que peón por peón en vez de H3 cede el centro al negro con lo cual no le interesa. Y E5 haría que transpusiéramos la variante que hemos visto antes con F4 pero sin haber hecho F4 con lo cual es inferior. Con lo cual, si quiere hacer E5 mejor haberlo hecho con F4. En el caso de que nos lo haga pues nosotros seguiremos la misma idea que teníamos antes que es jugar rápidamente ese alfil en G4 para cambiar el caballo y jugar de la misma forma que hemos visto hace un momentito. El caso es que nos juega H3 con lo cual esta es una mejor jugada para el blanco porque no permite que el alfil salga por G4 cambiando la pieza. Así que nosotros nos vemos obligados a hacer peón por peón caballo por peón y ahora nos gustaría hacer caballo F6 pero no podemos hacerlo porque nos hacen caballo por caballo y ahí no tenemos claro si tomar de alfil perdemos un poco la compostura. El plan habitual del blanco aquí es poner el alfil en C4 después cambiar el caballo D4 por el de F6 en cuanto lo aparezca enrocarse y luego jugar alfil G5 y torre 1 esa es un poco la idea y eso lo pintamos alfil C4 luego cambiará este caballo por el de F6 porque nosotros lo sacaremos se enrocará la torre la pondrá en E1 y luego jugará la torre en G5 este es un poco el plan. Bueno, vamos a ver cómo sale caballo D7 nuestro porque nosotros necesitamos sacar el caballo en F6 para poder comer de caballo él juega alfil C4 como hemos dicho caballo F6 caballo por caballo como hemos dicho caballo por enroque enroque torre E1 apretando en E7 y aquí el asunto es que la jugada más típica de esta posición es alfil F5 que es la mejor de la posición pero tiene un problema alfil F5 y es que no vamos a poder jugar después de alfil F5 no vamos a poder jugar nunca E6 porque si jugamos E6 el blanco nos responde con G4 y nos gana la pieza con lo cual vamos a tener siempre un problema una remora con este alfil que no hemos podido cambiar porque el blanco hizo su buena jugada H3 al principio así que como tenemos este problema aquí Michael Rahal que la mejor jugada aquí era Dama C7 dando más posibilidades porque ahora tenemos una jugada interesante que es C5 el blanco juega C3 para aguantar la posición y entonces nosotros podemos jugar C5 y a D por C5 nosotros tomamos Dama por C5 la idea es que seguimos aguantando el peón de E y que además lo vamos a querer subir a E6 porque tenemos otros planes con este alfil que no va a jugar por esta diagonal sino que vamos a querer hacer B6 y alfil B7 esta es la idea que hay de Dama C7 así que el blanco ahora tiene que hacer algo con ese alfil de C4 que está amenazado por la dama además este peón también está protegido y la mejor forma de aguantar es con Dama B3 nosotros seguimos el plan jugamos B6 para jugar alfil B7 y tener un super alfil pero bueno el blanco no se va a dejar y va a empezar a hacer sus cositas por ejemplo alfil E3 tocando la dama la dama se tiene que ir a C7 alfil D4 tocando el caballo fijaos que potentes alfiles nosotros ya podríamos intentar jugar alfil B7 pero tenemos un problema y es que necesitamos ese cuadro temporalmente libre porque ya sabemos que nos van a jugar alfil E5 así que vamos a hacer E6 para protegernos y alfil E5 vamos a jugar Dama B7 para intentarnos deshacer de lo que puede venir Dama D1 y después de Dama C6 creo que las cosas ya se van a arreglar y con esto solucionamos nuestro alfil y igualamos prácticamente en la apertura vamos a suponer que nos juega alfil E3 es decir E4 G6 D4 alfil G7 caballo C3 nosotros C6 porque así entramos en la caro Pirc como siempre y ahora el blanco nos juega alfil E3 una idea que delata al blanco muy claramente que lo que quiere hacer es jugar Dama D2 y enroque largo es decir nos quiere atacar el enroque corto a nosotros y se quiere enrocar largo bueno nosotros jugamos como siempre D5 y aquí el blanco juega Dama D2 con los planes que ya estaban claros nosotros seguimos jugando peón por peón caballo por peón y aquí lo mismo no podemos jugar caballo F6 como nos pasaba antes jugamos caballo D7 él saca caballo F3 ahora sí que sacamos nuestro caballo y esto es muy parecido caballo por caballo por y alfil C4 atacando ya directamente el punto F7 y amenazando caballo G5 en fin la cosa se complica así que nos enrocamos enroque también del blanco que ha decidido enrocarse corto en vez de largo aunque podría haberse enrocado largo alfil F5 nuestro para intentar sacar la pieza y poder jugar en una posición en la que se va a abrir y con lo cual el alfil nuestro lo queremos mantener y aquí se quedan todas las posibilidades bastante abiertas porque el blanco se ha desarrollado bien pero nos ha dejado a nosotros hacer más o menos de las nuestras con lo cual podemos hacer B5 después con idea de A5 o incluso podemos jugar el caballo en D5 atocando el alfil o podemos jugar la dama en B6 tocando el peón de B2 y luego la torre en D8 es decir tenemos muchos planes con lo cual podemos decir que está igualada la cosa a la coca alfil C4 el blanco no solamente juega una posición abierta sino que juega un poco a ir en contra de las ideas que tiene la caro Pirc y cuáles son esas ideas pues veamos E4 como siempre G6 D4 alfil G7 caballo C3 y C6 pero ahora lo primero que hace el blanco es alfil C4 ahora las posibilidades del negro son muchas pero no las que le gustaría hacer porque después de alfil C4 como evita D5 que es lo normal pues aquí nos vemos abocados a hacer D6 pero bueno todavía podemos transponer y jugar E5 y ver qué cosas podemos hacer porque además esta disposición de peones nos es familiar porque es lo que hemos estudiado nosotros en nuestra defensa Modirk que se ha estudiado en el canal el caso es que el blanco juega Dama F3 el blanco con Dama F3 nos amenaza a entrar en F7 y tenemos que hacer algo y ese algo es E6 ese E6 pues nos provoca otro dolor de cabeza porque nuestro alfil de casillas blancas que ya sabíamos que íbamos a tener problemas pues no va a salir y como no va a salir pues tenemos que ser más ingeniosos el blanco juega caballo G2 nosotros caballo D7 y bueno la amenaza de Dama por F7 nos ha obligado a jugar E6 dejando nuestro alfil encerrado pero el blanco tiene la dama mal ubicada y encima va a provocar que otras piezas se desarrollen por casillas no naturales como el caballo como acaba de pasar ahora con caballo G2 nosotros ahora bueno el blanco es en roca jugamos caballo F6 y tenemos todas las oportunidades abiertas ¿no? podemos jugar caballo B6 tocando el alfil con lo cual el alfil por ejemplo el blanco puede jugar alfil B3 para evitar eso ahora nosotros nos enrocamos y después del alfil G5 pues bueno tenemos que ver cómo hacer y tal vez aquí lo mejor para continuar sería un Dama C7 que deja abierto todo para el negro porque se va de la clavada del alfil en G5 así que puede hacer la siguiente podrá hacer E5 podrá hacer C5 podrá hacer incluso B5 lo tiene todo totalmente abierto gracias gracias Gracias.